Queremos darle la bienvenida a este mediodía a la hermana Gilla Ávila, esposa del inolvidable pastor puertorriqueño Gille Ávila, que vino a Nicaragua a predicar la paz, el entendimiento, el cariño en el año 1987. Doña Gilla, que está avanzada en edad, pero no quería perder la oportunidad de visitar este país donde su esposo hizo tanta labor pastoral, nos visitó en aquellos tiempos duros y ahora viene Doña Gilla a ser parte del 26 aniversario de la Radio Maranata y 16 aniversario de la Iglesia Ríos de Agua Viva que pastorea el hermano Omar Duarte. Una celebración grandiosa que tendrá lugar este viernes. Avanza el programa Bismar Martínez. Tenemos programados más de 10.000 lotes y se están entregando en Río Blanco, San Miguelito, San Carlos, Ginotepe, Santa Rosa del Peñón, Nagarote y Telica en esta semana la cuota correspondiente al Instituto de Tecnologías Agropecuarias con 200 productores de semillas desarrollando un taller con la cooperación técnica de Taiwán en todos los departamentos del país y se van a entregar bonos tecnológicos con semillas e insumos agropecuarios para producir semillas de mayor calidad para arroz y frijol para la siembra de primero. Nos acompaña en este encuentro el embajador de Taiwán, hermano Jaime Wu.